Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Y bueno, Leo, vamos a empezar con tu lectura y en el caso de que no te veas muy reflejado en esta, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Y vemos que cayeron dos cartas, el 6 de copas y la carta del paje de oros. Vamos a ver qué más tienen para decirte, Leo. El rey de copas, el 6 de espadas y el 4 de oros. Vamos allá. Signo de Leo, se está viendo bien. Empezamos por la carta del 6 de copas. El 6 de copas siempre, no siempre, tiene que ver con cosas de tu pasado. Ojo, cuidado, yo no estoy hablando de esas cosas negativas, ¿vale? Pueden ser, pues sencillamente, cierta noticia que te está llegando de un puesto de trabajo que habías, pues tú dejado el currículum hace cuatro meses y ahora de repente te llaman. También es verdad que está hablando de recuerdos, vamos a decir, de situaciones de hijos. Es una energía de dar, emocionalmente hablando. Estás aquí dando, por lo tanto, puede haber una persona a tu alrededor con cierta conexión de sangre, tu hijo, tu padre, quien sea. O una persona con la que tienes algún tipo de lazo energético fuerte, bonito y con ciertos recuerdos que va a necesitar de tu energía esta semana. Y que estás aquí dando atención, que estás escuchando, tú estás aquí dando de tu tiempo. Pero que también se está viendo como Leo esta semana está buscando rinconcitos en su vida, ratos para estar un poquito, pues a solas. ¿Qué está buscando? Pues yo qué sé. Desconectar, meditar o pasear, lo que sea. Una energía del paje de oros es el anuncio de un comienzo, señores. Es el anuncio de un comienzo en el que te está diciendo tienes que estar más enfocado y tienes que mirar antes de implicar tus energías. No porque vaya a pasar nada malo, sencillamente voy a organizarte un poquito. Claro, esto es querer la libertad a partir de lo que yo tengo y que tengo unas de oros, ¿vale? Mi formación, mi dinero, mi amor, mi tiempo, lo que sea, ¿vale? Es una energía también te está diciendo nada más hay que planear para estar pues totalmente listo con esa situación. La que sea, como si es que quieres, por ejemplo, una salud mejor. Pues organizarte para chucarse, para si necesitas algún tipo de suplemento, si necesitas ir al gimnasio y todo este tipo de cosas. Es verdad que está hablando de una energía un poquito lenta, pero es una energía segura. Es una energía de tierra, con los pies en la tierra. Porque las emociones, que digan lo que quieran aquí, aquí en esta etapa de este mes, se necesita de planes y de disciplina. Sí o sí. Y así nos va a dar la vida por todos lados para volver a lo mismo. Disciplina. La energía del rey de copas está hablando, signo de Leo, que a pesar de que tus emociones volvemos a lo mismo, si están haciendo chup chup, ¿vale? En una situación, no sé qué te apetece, qué te hace ilusión, esto y lo otro, te está diciendo que hay que actuar con cierta sabiduría. Probablemente estés consultando con una persona pues con una energía de mucha compasión, con una energía muy buena, ya sea pues un abogado, ya sea alguien por ejemplo del banco, porque habla mucho de energías del abogado. Entonces pues para que te aconseje, por mucho que sepas tú, por mucho que sepa yo, siempre hay alguien que de algo sabe mucho más, porque se dedica a eso, o ha estudiado de eso. Total, que te dejes guiar, porque hay una persona que probablemente te está aconsejando. Dice un hombre, pero podría ser una mujer también. Ahora, el seis de espadas. Para mí siempre el seis de espadas es disciplina. A la gente en general no le gusta la disciplina. Es un hábito, ¿vale? Es el que te des una orden y la capacidad de seguir esa misma orden, ¿vale? Porque si tenemos aquí un porqué, si tenemos aquí una motivación y un porqué real con el que te identificas, créeme que tu vida o tu día a día empieza a tener un sentido diferente. Empiezas a tener esa ilusión, porque cada vez te estás acercando a eso que tú quieres. Si ese porqué o esa motivación tampoco es que te llena mucho, y te digo aquí ni disciplinas ni porras. Se necesita de un plan, porque aquí puede haber o surgir una idea, un consejo, alguien que te orienta, lo que sea que te está dejando ver. Oye, Leo, eso que quieres lograr se puede lograr. Empiezas a verle la luz al final de cierto túnel, porque está aquí. Te está diciendo tienes que seguir. Este plano, sencillamente tú organizarte, oye, a tu ritmo con una carta del cuatro de oros. Esta semana probablemente te veas en una situación que otra que te está diciendo porque vuelvas a tus viejos hábitos como si es, pues yo que sé, voy a dormir a las 10. Y abres TikTok y estás ahí, oh, esto está apasionante. Y está la tentación de quedarte despierto hasta las 11 y media. Entonces, pues, te está diciendo aférrate a tu plan. Aférrate a lo que tú quieres. Aférrate a tu opinión acerca de algo. Claramente abriéndote a reflexionar acerca de... Porque a medida que tú empiezas a ir por ese camino, se te empiezan a surgir cosas o planes. Otra manera de hacerlo, pero no te salgas de tu camino. Es como el que sigue caminando. Pero yo, por ejemplo, te digo, mira, te ofrezco, pues, no sé, algún tipo de bocadillo. Pero no hace falta que te pares, te lo estoy ofreciendo, llévatelo, no hace falta que te entretengas. Para muchos de vosotros, todo lo que empieza a darse esta semana va a dar un boom de resultado en el mes de abril. No estoy diciendo que no va a pasar nada. Pero esto es una cosa importante, aparte de las cosas que tú estás viviendo. Y por algo te están hablando de esto esta semana. Que durante esta semana ya haremos más lecturas tuyas y ya veremos de qué más van a hablarte. Pero aquí hay una cosa importante. Que estaba en tu plan. Que probablemente sea algún asunto de papeleo o lo que sea. Que tú querías hacer. Y lo estás hablando al menos desde hace un tiempecito. Que te está diciendo, sí, señor. Se está dando. Se está dando. Se necesita de una disciplina. Así que, Leo, nada ocurre de un rato a otro. La vida es así. Te está diciendo, a lo mejor aquí dices, en general, que cada uno con su vida. Tú dices, quiero estar en este grado. No sé. El que quieras. La vida te está diciendo, soy el universo, Dios, como tú quieras llamarlo. Pero yo tengo en este sitio al que tú quieres llegar a fulanito, la fulanita, la fulanita. Y mira lo que han hecho, disciplina, ta, 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 ta. Por eso es bueno dejarse aprender, que digamos, no sé, o beneficiar de lo que han hecho los demás como ejemplo. Siempre con ese punto de pedirle como un tipo de permiso. En el caso de que vas a usar algo suyo, no robando. Pero es bueno dejarse beneficiar de ese conocimiento. Por eso hay alguien en tu vida. ¿Vale? Entonces, pues la vida te está diciendo que han hecho esto y lo otro y lo otro. Vas a ser capaz. Está aquí tu deseo. Está aquí tu sueño. Está aquí eso que tú quieres es posible. Porque ya lo ha hecho alguien antes. Por lo tanto, es posible. Claramente. Y si no, pues vas a ser el primero. No dudes. Pero hay que subir. De energía. Estudiar. Buscar. Disciplina. Lo que sea. De esta semana. Esta semana es clave. ¿Vale? Así que Leo. Me alegro mucho. Fíjate. Probablemente te estás alejando de una persona. Que esa persona apoye. No sé. Yo te voy a decir que. Tú ir al siguiente nivel. Probablemente aquí vaya a significar. Signo de Leo. Que te estés alejando de cierto hábito. De cierta persona. O estás dejando a cierta persona atrás. No lo sé. ¿Vale? Pero que te está diciendo que esto a ti te va a aportar bienestar. Si a esa persona no le alegra. Es que piensa en sí misma y no en ti. No sé. En fin. Si hablamos aquí de la salud. La verdad que no estoy viendo nada raro. ¿Vale? Sí que es verdad que te veo a lo mejor esta semana pues algo adicional. Una infusión. Algún tipo de no sé. Vitaminas. O lo que sea. ¿Vale Leo? Y como te he dicho. Puede que haya alguien a tu alrededor. Que vaya a necesitar de tu atención. De tu tiempo. De tu consejo. Lo que sea. En cuestiones de salud. Dios no quiera. Y que todo esté súper bien. Si hablamos aquí del dinero. Signo de Leo. Te está diciendo esta semana. Oye. Ojo. Cuidado. Con cómo estamos abastando las cosas. ¿Vale? Y que hay que tener cierto control. Te ha quedado el número 44. Por si quieres. Echarle un vistazo. En Google. A lo que dice. ¿Vale? Y bueno. Vamos allá. El surro de los ángeles. Te está diciendo. En cada. Con cada nuevo amanecer. Una idea nueva. Emerge. ¿No? ¿Qué hemos dicho antes? Leo. Probablemente. Estamos en la era de acuario. Y estamos en una etapa. Muy buena. De pistis. Y de aries. Te está diciendo. Haz un plan. Sigue con lo que tú quieres. Porque es como que de cierta manera vas a ver ese deseo tuyo. Empieza a dar ese brote verde. Pero estamos en la era de acuario. Déjate sorprender. Déjate sorprender. ¿Vale? En fin. Vamos a ver. Leo. La verdad que se está viendo una semana bastante bonita. Interesante. E importante. Veredicto. Aquí hay una situación que está llegando a su final. ¿Vale? A lo mejor hay algo que está llegando a su final. Y hay algo que está obteniendo resultado. Está obteniendo resultado. Y por lo que se está viendo. Probablemente sea un resultado bastante bueno. ¿Vale? Porque es bajo la influencia del sol. Leo. Yo te voy a decir una cosa. Todo esto que tú estás haciendo con tu vida. Lo que quieras hacer. Y más porque te ha quedado la carta esta. Para alguien. Ya tienen una opinión no muy bonita de ti. Pero bueno. Como es tu vida. Y te vas a ir de esta tierra tú solo. Y tu vida la vives tú. Tus facturas. Que vas a pagarlas tú. Que cada uno vaya lo que quiera. En fin. Leo. Yo te tengo aquí con unas energías. La verdad. Esta semana te está diciendo. Y le está quedando esto. También le ha quedado a alguien. Que tengas. Que visualices. ¿Vale? Que tengas. No sé si a ti te cuesta por ejemplo visualizar. Que cierres los ojos y visualices. Que tengas una foto de esa cosa que tú quieres lograr. ¿Vale? No sé. Como si es un número. Una cantidad de dinero. Lo que sea. Y que lo visualices. Pero que no es un visualizar. Lo estoy observando. Observando. No. Eso no sirve. Te digo yo desde aquí. Que no sirve. Es el sentir. Ay Dios mío. Lo estoy teniendo y tal. Y fíjate. ¿Y qué haría yo con esta cantidad de dinero? ¿Qué haría yo con un cuerpo así? ¿Qué haría yo con esta casa? ¿Cómo la decoraría? El estar. La clave está en los 17 segundos. Si no. Echa. Echa. Escucha. Abra a mi ex. Que te va a decir eso. Leo. Yo te voy a decir que. Perdón. Vas a tener aquí como una salvación. Probablemente tú tengas aquí una idea de cómo hacer las cosas. Y probablemente alguien aquí te esté diciendo. No. Espérate. Vamos a hablarlo mejor. O no sé. Se te viene ese rato de hablar con una persona. Porque aquí puede haber una jugada. que no te lleve a ese resultado que tú quieras. Una jugada es un movimiento tuyo. Pero que yo te digo desde aquí. Que se acaba. Una mala racha. Empieza. Como te he dicho antes. La luz al final del túnel. La empiezas a ver. Y se necesita de cierta disciplina. No es. Vamos a correr. Vamos a correr. Antes de llegar a esa luz. Tú ya estás cansado. Tú ya estás desganado. Llevas un rato corriendo. Y no has alcanzado ninguna luz. Sigues en ese túnel. Por lo tanto se necesita de disciplina. Esta carta en general está hablando de ciertos movimientos que hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque aquí para algunos de vosotros de manera inconsciente vienes de una etapa. Vamos a decir de cierta frialdad de objetivos o lo que sea. Y como que todavía te quedas con la manera esta de hacer las cosas. Háblalo con alguien en el caso de que a ti te cueste ver cómo hacer algo. Háblalo con alguien que haya a tu alrededor. Porque veo que te van a aconsejar bien. ¿Vale? Leo. Aquí tengo una energía de fotos, de imágenes y todo este tipo de cosas. Por eso te he dicho antes de visualizar y de sentir lo que estás visualizando. La verdad es que hay unas energías muy buenas. Sencillamente pues eso es estar atento. ¿Vale? Que se dice muy rápido. Pero vamos a intentarlo. Y cuatro ojos a veces ven mucho mejor que dos. Consultalo con tu hijo, con tu pareja, con quien sea. Hay unas energías buenas. La verdad es que sí. Hay unas energías buenas. Pero la impulsiva aquí no va a salir nada bien. Esto es, tienes que verlo. No va a salir nada bien. Es como si de repente pues tú estás haciendo un bizcocho y te está diciendo pues necesita de su rato para que eso se cocine. Y tú dices no, no, ya vamos a sacarlo antes. Ya es un bizcocho. No es un bizcocho. No es un bizcocho eso. Espérate. Disciplina. ¿Vale? Paso a paso. Si te dicen por ejemplo que añadir estos elementos y hay que mezclarlos y tal y necesita de su rato. Tú no digas no, esto ya está. No, no, no. Aquí más que nunca se está educando un poquito la disciplina porque si tú le dejas ver al universo, a Dios, a como tú quieras llamarlo. Pero yo tengo una disciplina hacía conmigo mismo y lo hago con una sinergia a diario. Te digo yo que esto empieza a cobrar sentido. ¿Por qué te crees que hay mucha gente que visualiza y tal y no? Al final no logra nada. Porque las prisas a veces son malas. ¿Vale? Así que leo. Bueno, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.